Mira, los productos de Arauco, siento que son unos, independientemente de que son unos productos de excelente calidad, han innovado mucho en diseño, sobre todo están muy a la vanguardia, que para nosotros como diseñadores y creativos siempre es un arma indispensable, ya que ahorita, por ejemplo, todo lo que es referente a lo natural, a la madera, la gente está prefiriendo los laminados plásticos. Entonces, el hecho de que ya lo podamos tener tanto en melamina delgada, con melamina gruesa, nos da una diversidad para usos, tanto para paneles de muros, como para puertas de intercomunicación, como para muebles, inclusive de exhibición o escritorios, o inclusive muebles de clínicas. Nosotros nos tocó hacer, en una etapa, hacer varios restaurantes de una misma compañía, y todo, yo soy muy de las maderas naturales, entonces yo todo lo sugerí, todo lo especifique en maderas naturales. Ahorita estamos haciendo la segunda etapa del mismo cliente y estamos especificando puras maderas de Arauco. ¿Por qué? Porque son, tienen la textura, el color, se ven muy bien y además tienen todos los tonos que estamos proponiendo. Y además para el cliente está muy contento porque dice que se va a olvidar del mantenimiento. Mira, dos cosas son para nosotros muy importantes, que es el ancho, que Arauco maneja un ancho un poquito mayor, al que manejan todo el estándar internacional, que es el 1.22, ellos manejan 1.80, entonces para nosotros es muy importante porque ya no estamos tan limitados, sino tenemos que ser tan repetitivos la modulación que se utiliza. Y además la opción de manejar la melamina delgada de 6 milímetros, para nosotros es muy importante porque ya la podemos, yo no la proponía en una puerta de intercomunicación porque si no se hacía muy pesada. Voy a con los 6 milímetros, es buenísimo. Verdaderamente hace unos cortes a 45 perfectos. En las melaminas lisas, como la blanca y la hueso, ni siquiera se notan, o sea, tú de veras te tienes que acercar para ver que es de melamina y lo combinamos a veces con madera natural y los sólidos en melamina y se ve perfecta. Yo estoy muy contenta porque siento que puedo con toda la facilidad proponerlo y sé que van a estar bien aplicados. Además el tono semi-mate que manejan se ven súper naturales y se ven muy a la tendencia de ahorita, la innovación es el colorido que están manejando. O sea, el hecho de estar con los grises ahorita, con las gambas de las maderas Nogal, el tener la textura, el tener el semi-mate, o sea, eso te cambia totalmente. ¡Gracias!